porque él no hizo vida por la mamá y la niña por primera pero 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 y 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 de y y y al señor que no pudo hacer esos pasos y y y el señor que no pudo hacer los mismos pasos meta ¿Señor? ¿Señor? ¡Ay, hoy! ¿Señor? ¡Ay, los dedos! El dedo ¡Jalambre, jalambre, jalambre, jalambre! ¿Señor? ¡Jalambre, jalambre, jalambre! ¿Quién? ¡Ay, ay! machete, machete ahí cuando diga y después los voy a decir ¿qué es lo que va a hacer entre ellos? es como la gente todos los hijos viven por el mismo David está borracho no ha comido por el caso no ha comido por el mismo David es que se trata de la gente no ha comido por el mismo David no ha comido por el mismo David